Esta universidad fue tildada ayer de uribista, pero ¿quién trajo a Uribe a esta universidad? Al alma mater, el señor que hoy ejerce como gobernador. ¿Quién desplazó a las organizaciones sindicales? Fue desplazado Sintra Unicol, fue desplazado AAPU y todo aquello que se tildara de luchador social. Por capricho del rector que hoy dirige los destinos de este departamento, y a veces nos mostramos incongruencia entre las cosas que dice y las cosas que hace. Pablo era trabajador incansable por las reivindicaciones de los derechos, por llenarnos de esperanza de que sí se puede. Y usted hoy ha demostrado en la Universidad del Matalena reconocer el esfuerzo que ha hecho usted para dignificar nuestra labor sindical al interior de la Universidad del Matalena. Y también aprovecho para decirle a la clase política tradicional, los que se hacen llamarlos de ahora, que al interior de la Universidad no vamos a aceptar ningún tipo de injerencia política. La Universidad del Matalena está por encima de cualquier interés, de cualquier grupo, movimiento o partido político. La Universidad del Matalena está por encima de la Universidad del Matalena. Gracias.